Pero el plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en crédito psico para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Por tanto, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en crédito psico para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y sobre nuestras empresas. Hasta el 30 de junio, 16.000 millones de euros.